Ay, 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 1980, 1970, esas lindas canciones de las aldeas, de los pueblos, y, ¿qué?, canciones con mucho sentimiento, hoy, acá en la casa de Dona Esperanza Mota. Con mucho amor, te vas a reflorecer, que esta pueda regresar, para que cortes el amor cuando te lleve al altar. No me vayas a llorar, si en el día que muero yo, solo quiero que me guarde el luto allá en tu corazón. Salido de mi vida, dime adiós por qué me voy, no te quiero me violar, yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Esa es la música del pueblo, esa es la música de las lomas, de los cerros y montañas, que de alguna manera inspiran mucho amor. Muy bien, y mientras, mientras se preparan las otras, por favor, ¿cuál es tu nombre? Leopoldo de la Roca, Medina. Muy bien, Leopoldo, ¿cómo te sientes acompañado de tus hijos? No, pues me siento feliz, pues, porque ellos están agarrando lo que yo les estoy enseñando, va, para que... Y música adelantada. Y música, y les estoy enseñando trancheritas, ahí para que las... Oigan, porque como eso ya se terminó, sí. Claro. Ya antes se oía todo eso, ahorita ya no hay nada de eso. Ya no hay nada. Ya por eso yo les estoy metiendo eso a ellos, para que ellos miren si pueden salir adelante o ahí. A ver, ¿qué pasa? Ya está, ya vamos para Juelita, digo. Claro. Muy bien, ¿y cómo te llamas tú, chico? ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Adolfo de la Roca. Ah, muy bien, Gustavito. ¿Y cuántos años tienes? Trece. Trece años. ¿Y te encantan las rancheritas? Sí. Pero las patojas, digo yo. Sí, te gusta todo, ¿verdad? Sí. Te felicitamos, porque tienes muy bonita voz. Hay que seguirla cultivando, porque eso es importantísimo. Así es de que es para que te conozcan en las redes sociales. ¿Y tú, cómo te llamas? Vaya Neopoldo de la Roca. Vaya Neopoldo de la Roca. ¿Y cuántos años tienes? Quince. Quince. ¿Soltero, viudo, casado o buscando? Por todo lado. Qué bueno. ¿Y tú no cantas? Aprendiendo estoy. Aprendiendo estás. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes a la par de tu papá? Feliz. Feliz. Claro. Esta es una familia integrada. Y ya les pusimos nombre. Se llaman Águilas de mi pueblo. La siguiente, por favor. Me compraba con dinero el amor que te guardo a ti. Mi corazón te quiere a ti porque tú haces suspirar. El amor que te ofrece es tu amor a todas. Y en mi vida es tu vida, mi amor es tu corazón. Me ve en tu boca, mi amor es tu corazón. Me ve en tu boca, mi amor es tu corazón. Mi corazón te quiere a ti, mi corazón te quiere a ti porque tú haces suspirar. Porque el amor que te ofrece es tu amor a ti porque tú haces suspirar. La pobreza no me importa si acabo pobre de nacer. Si así me quedo. Si así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza? Si así me quedo. Si no tengo un amor sincero, mírame a mí como no. Teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú haces suspirar. Porque el amor que te ofrece es tu amor a todas. Bueno, qué belleza de música. Mis amigos allá en la Unión Americana, pues... Ya me imagino que la recuerdan mucho. Esta es la música de nuestros pueblos. Esta es la música de la tierra donde hemos nacido. La música de mi corazón es dulce. La música de mi corazón es dulce. viejas decepciones que me trajo el tiempo una historia negra que dio un maldito amor la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los héroes loco por su amor la mujer que quise me dejó por otro le seguí los pasos y maté a los dos yo no fui culpable porque estaba loco loco por los héroes y loco por su amor las leyes de la tierra quitaron mi sentencia me dieron sin clemencia 30 años de prisión aquí estoy prisionero mirando tras las arreglas únicamente al cielo donde se encuentra yo me dieron qué Gracias por ver el video.